Señor Roberto Arreola, jefe del departamento de la Junta de Aguas Es de interés del gobierno del estado y es de interés del gobierno federal Vamos a hacer dos procesos predatorios Cada proceso predatorio tiene un voto de... Pero no lo podemos hacer solo El gobierno federal está votable completamente la tierra Mi compañero... ¿Y qué es lo que se puede hacer? Dependiendo de la calidad y la cantidad de agua que se puede hacer acá Se va a hacer un modelo matemático ¿Qué proyectos se van a hacer? Esos proyectos, pero es que el ingeniero Arreola Dijera y... Venimos aquí con ustedes El departamento de perforación de la Junta Municipal Vamos a revisar la calidad Y la cantidad de agua que se pueda sacar Es un pasito chiquito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!